Y después de un tiempo de silencio y de inasistencia a los llamados de la justicia reapareció el testigo Mauricio Palacio, uno de los que declaró contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos y cuyo testimonio fue creíble para el ponente del caso en la Corte Suprema. Palacio se contactó con Noticias Uno. Guillermo Gómez. Hace un año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoció la ponencia de condena contra el exgobernador de Antioquia y ex precandidato presidencial del uribismo, Luis Alfredo Ramos. Pero cuando iba a resolver si aceptaba o negaba lo proyectado en esa ponencia, el proceso Ramos pasó a la nueva sala de juzgamiento de primera instancia. Hasta el momento no se sabe qué ha pasado con este, uno de los más espinosos asuntos penales o lucra a un alto personaje de la política. Uno de los cinco principales testigos que declaró contra Ramos y quien se fue del país alegando que estaba en riesgo de ser asesinado, contactó a Noticias Uno para ratificar su testimonio y para advertir que no compareció ante la justicia para ratificar sus afirmaciones porque no tiene garantías. Me dicen que si yo estoy dispuesto a afrontar de frente al señor Luis Alfredo Ramos, la cual la respuesta es que yo digo es que la verdad pelea sola y estoy dispuesto y aún lo estoy. Al testigo Mauricio Palacio, contra lo que afirma la defensa del ex gobernador, la corte le dio credibilidad en la ponencia contra Ramos. Palacio relató que él fue el conductor que llevó al ex gobernador a la reunión de paramilitares y congresistas en que concertarían los artículos de la ley de justicia y paz con que se sometieron y desmovilizaron los grupos de autodefensa. Todo lo comentado y la cronología de lo que sucedió fue informado en su tiempo a la Corte Suprema de Justicia. Palacio fue declarado ausente al no asistir a los llamados de la justicia que lo requirió en un juicio por falso testimonio porque el Luis Alfredo Ramos lo denunció. Desde Chile, en entrevista con Noticias Uno, explicó por qué. Por falta de garantías en mi proceso salí del país donde fui presionado por delegados consulares de Colombia para que aceptara y reconociera que yo era falso testigo. Y dio el nombre de la funcionaria con la que tuvo contacto. Entonces, para la segunda citación, la señora Nina Consuegra llega a mi sitio de trabajo y en forma amenazante yo le digo que yo no voy a firmar porque la situación no se me está dando a mí con garantías y la respuesta de ella tajantemente es que si yo no firmaba, ella venía con personal de la Policía de Investigación Judicial de este país. Mauricio Palacio fue declarado inocente por el Juzgado 29 del Circuito de Medellín y hace menos de un año por el Tribunal Superior de esa misma ciudad. En conclusión, no se demostró la conducta punible que le enrostró la Fiscalía al acusado. El fiscal que acusó al testigo Palacio se llama José Ignacio Umbarila Rodríguez. Aquí en la Corte, en cambio, ordenó investigar por las dudas que genera la conducta del funcionario Umbarila. En otro caso, la investigación que realizó contra el testigo Carlos Areiza, quien también testificó contra Ramos. Areiza fue asesinado en abril del año pasado, después de que él mismo había dicho que lo iban a matar. El testimonio de Areiza también fue clave para la Corte en una investigación contra el expresidente Uribe.